Bienvenidos al canal significados. En esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con rayos, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con rayos puede estar referido a una mala noticia, que además no esperábamos en absoluto, por lo que nos pilla desprevenidos y no sabemos bien qué hacer. Si el rayo cae sobre usted, significan malos augurrios, peligro de accidente, de enfermedad grave. Si ve caer un rayo, quiere decir que tendrá noticias inesperadas o sucesos repentinos. Si el rayo destruye su casa o su coche, algo suyo, significa perdidas de dinero, perder el trabajo, perder a un ser querido. Ver en sueños un rayo en el horizonte es la representación de la inspiración que necesitará para enfrentar ciertos problemas. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.